Aparecen en los bares Profesional y labioso Ellos toman diariamente Nunca tienen un centavo Lambiéndole al que lo compra Verdad que sí, verdad que sí Viviendo en matar borracho Un tipo que no trabaje Vista bien y beba diario Tienes que vivir lambiendo Verdad que sí, verdad que sí Obligado a matar borracho Tienes que vivir Si se dé, cuida le sacan El dinero del bolsillo Nunca se duerman en un bar Verdad que sí, verdad que sí Se lo aconseja un amigo Yo no sé si usted sabía Qué peligro fue el lambón Por un trago que le niegue Coyetatico, coyetatico Te arranca en el corazón Coyetatico, coyetatico Ya calor, culo! Coyetatico, coyetatico ¡Gracias!